Cuesta caminar por la vereda, pinturita callejera, cuesta la desilusión, como plaza. Dando saltos de cabeza, trampolina rienda suelta, la tristeza se quedó. Por el río que era plata, por lo tanto que hace falta, cuesta desesperación. Cuesta la esperanza y nadie presta, cuesta ver a ciencia cierta entre tanto calefón. Míralo que pocas pulgas se reparte y se divulga, la mentira se quedó. Cuesta arriba, cuesta abajo, cuesta creer que no se puede cambiar y cuesta ver una laguna en el mar. Se viene el agua y te ve a ver qué pasa, ahí se viene, viene el agua. Se viene el agua y te ve a ver qué pasa, ahí se viene, viene el agua. Oh, 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 oh.